Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Mi dolor quitaste. Mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste. Te levantaste al morir en esa cruz. Involado fuiste. Cordero de Dios. Te levantaste. Te levantaste. Con gloria y poder. Rey vencedor. Alfa y omega. El gran yo soy. Pronto volverás. Estás. Amén. 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 Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Oh, te exaltamos Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 en día su salvación porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, alabanza, sí, sí, dada Jehová, la gloria, dada Jehová, la gloria y poder y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, te mete toda la tierra, dada Jehová, la gloria y poder y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, te siente las naciones. Y dada Jehová, la gloria y poder y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, y dada Jehová, la gloria y poder y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, te mete toda la tierra. Y dada Jehová, la gloria y poder y dada Jehová, la honra a su nombre, adorada Jehová, en su santidad, te siente las naciones, adorada Jehová, en su santidad, te siente las naciones. Eres tú quien está a la puerta y llamas y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Oh, 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 heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición Es tu amor que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia eres tú Me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Yo Generación 12 Grupo de músico Let's go Heredero de tu bendición Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo aparecer Eres el que quita el dato y me sustento Eres el que me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres el que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres el que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres el que me llena de paz Y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Y dime, solo dime una vez más Con tus palabras, de dulces palabras Y mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Dime, solo dime una vez más Con tus palabras, dulces palabras Mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Recuerda ¿Dónde fue el lugar? ¿Dónde todo se perdió? ¿Dónde todo cambió? ¿Dónde dejaste De hacer las primeras horas? ¿Recuerda ¿Dónde fue el lugar? Que se perdió la devoción Que se perdió el corazón Aquel corazón que como un niño Podría depender de mí Yo no te he dejado Ni te dejaré Ni te dejaré Ven aquí Hoy renuevo tus días Como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio Yo no cambio Sigo siendo el mismo De ayer y siempre Ven aquí Amado ¿A quién iré? 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 Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 ¡Vamos aquí! Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Te adoramos, majestad, te coronamos, rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Que toda la tierra, cántalo conmigo. Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte. Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te coronamos, rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. A ti, Señor, alguien puede gritar de júmilo. Lo declaramos, Dios. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Cómo, cómo, cómo dice ese coro. Iremos hoy a entrar a tu gloria. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Iremos hoy a entrar a tu gloria. Oh, yeah, yeah, yeah. Te puedes dejar escucharte decirlo. No, no, no. A una sola voz, venimos ante ti y todo tu pueblo. Y te queremos hoy cantar. Y levantando nuestras manos, y levantando nuestra voz. Y con gritos de júmilo. Y con gritos de júmilo. Y te queremos hoy cantar. Y danzando, y gritando, y proclamaremos su nombre, Señor. Gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre. Y danzando, y gritando, y proclamaremos su nombre, Señor. Gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre. Y aunque un ejército haga en mí contra mí, no temerá mi corazón. Y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará conmigo. Él siempre estará contigo. Él siempre estará conmigo. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Queremos hoy cantarte un royal. Una sola voz. Venimos ante ti. Y con tu pueblo. Y te queremos hoy cantar. Levantando nuestras manos. Y levantando nuestra voz. Y con gritos de júmilo. Te queremos hoy cantar. Danzando, gritando, y proclamaremos su nombre, Señor. Y gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre. Y danzando, gritando, y proclamaremos su nombre. Lo que un ejército haga en mí contra mí, no temerá mi corazón. Y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará conmigo. Él siempre estará contigo. Alguien puede alabar a su Señor. Alguien puede alabar a su Señor. Alguien puede alabar a su Señor. Alguien puede darle gloria al santo, gloria al santo Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Señor Con tu voz creaste la luz Eres el verbo revelado Mi Cristo, Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor Que en una cruz mi culpa llevó El gran misterio de tu gracia Reflejada en mi Redentor Jesús Jesús Salvado y Rey Jesús Jesús Inciple de paz Tu nombre sobre todo Nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Ya no hay temor ni condenación Nuestro rescate con sangre pagó Vida eterna nos regaló Vida eterna nos regaló Incomparable eres tú Venga Jesús 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 Salvador y Rey Jesús 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 Principal de paz Nombre sobre todo Nombre Jesús Jesucristo el Mesías Tu nombre santo es Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Tu nombre santo es ¡Claro Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu Nombre Santo es ¡Aleluya! 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 Tu Nombre Santo es Emanuel, Dios con nosotros El Orín, Dios poderoso Arfa y Omega, principio y fin Tu Nombre Santo es Adonai Justicia nuestra Dios eterno Pero ya hay Dios suficiente ¡Aleluya! 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 Tu Nombre Santo es Tu Nombre sobre todo ¡Nombre! ¡Jesucristo el Mesías! Eres el camino al Padre Tu Nombre Santo es Eres Eres Emanuel Eres Emanuel Dios con nosotros Eres Emanuel El Orín, Dios poderoso ¡Aleluya! Alfa y Omega, principio y fin Tu Nombre Santo es Tu Nombre Santo es Tu Nombre Santo es